¿Cómo hacen para participar amigos? Dejarnos un like y comentario en este video Van a poder participar por este M4A1S loto negro deplorable Está increíble, la verdad que está facherísima Muy muy buena esquina amigos Gracias hermano, te doy una ¡Haz divertido esperando a la próxima! ¡Losers! Keydrop, into the new game with new skins El primer link en la descripción para poder venir a Keydrop con el código EL RASTA Si no pueden ponerlo ustedes manualmente es de ahí arriba Con el cual van a tener un 10% de bonus en cualquiera de todos sus depósitos También a su vez si la primera vez que entren dentro de Keydrop Se van a llevar 50 centavitos gratis Y probablemente ya en la descripción gente tenga el nuevo sorteo de depositantes de mayo Lo más probable es que yo también haga un video sobre el sorteo Así ven que el ítem se elijo Y les muestro como se pueden unir Así que nada, por las dudas chequen la descripción Capaz que ya está ahí abajo Recuerden a su vez gente que tienen códigos de oro Que los encuentran en el Discord de la descripción Una vez están acá en bienvenida Van a códigos de páginas Aprieten esta llave y desbloquean por así decir este canal En donde clickeando en los links Van a poder reclamar este oro Que si son usuarios activos de Keydrop Van a poder también utilizar Para lo que quieren hacer la apertura de estas 20 cajas que ven acá abajo Las cuales les van a sumar un poquito de saldo Un poquito de balance Para poder abrir más cajas Hacer batallas, hacer lo que quieran Como pudimos ver gente Tenemos estas 10 cajas Probablemente hay muchas referencias al ajedrez Que sinceramente desconozco Sé que hay algunas cosas que son como jugadas por así decir Pero la apuesta es que no soy un conocedor del ajedrez No me voy a hacer el loco acá No me voy a hacer el Magnus Carlsen porque no lo soy Es la realidad Vamos a ver cómo se pueden conseguir puntos en este evento A ver, miren, esto es algo nuevo Es algo que cambió Ahora con cualquier caja que abramos vamos a sacar puntos del evento Ok, ok Te digo que me sirve Creo que era algo que era necesario Y nos va a permitir poder abrir más cajas No solamente las del evento Durante lo que dure el evento Porque si no era como que te encasillaban en esas Ahora por depositar no nos van a dar puntos directamente Sino que lo que vamos a tener van a ser estas recompensas Que a medida que nosotros vayamos depositando estas cantidades Vamos a estar pudiendo reclamar diferentes cantidades de puntos Como les digo, ahora es por misiones Y no directamente por las recargas Supongo que estas son las cantidades que puede llegar a dar cada caja Miren, gente, esta caja puede dar 200.000 puntos Qué carajo Es realmente una locura esto, amigos, eh Cómo puede ser que... A ver, amigo, 200k de puntos es estúpido Pase del evento, amigos Fíjense que acá por el hecho de acumular puntos 200.000 te puede dar la anterior caja Y el total del pase es de un millón Es una locura esto Tienen el pase premium El pase gratuito Yo les voy a traer un video hablando y canjeando al completo este pase Muy tranquilón Pero recuerden que una vez acumulen la cantidad de un millón de puntos Van a poder pasarse al completo este evento La cantidad que ustedes quieran también, claramente Y van a poder reclamar cualquiera de todas estas recompensas Increíble Cinco dólares ahí, como pueden ver Calero de ajedrez Con nuestros puntos vamos cambiando Lo quieren hacer por estas tarjetas Que nos darán recompensas Ok, ok, ok Esto ya lo hemos visto claramente Pieza a pieza También a su vez Lo vimos Si hacemos coincididos de estas Nos llevamos un premio Increíble Gambito de skin ¿Cómo le pusieron? Gambito de skin Bueno, piola, eh Me gusta esto, eh Me gusta poder clickearlo desde ahí Podemos hacer AL Poner todos los puntos Ok, ok Me sirve, me sirve, me sirve Iliadro De esto Ya lo conocemos todos Una vez termine el evento Si alguno de ustedes queda en cualquiera De todas estas posiciones Gente se lleva el skin que acompaña A esa posición Increíble, amigos Mirá, claro Me da puntos también Igualmente Estos son... Bueno, rayo no Pará, pará Porque acá va a estar 250, eh No, más tranquilidad, loco Más tranquilidad Igualmente algo que yo voy a decir Que ahora vamos a comprobarlo Fíjense que esta es una caja de 50 dólares Que nos puede llegar hasta 4000 puntos Lo que quiero comparar ¿Factoring yo acá si puede ser? Por favor Uy, esta fue peor que la anterior de hecho No ves, acá te puedes llegar a dar más puntos inclusive todavía Esto es algo que hay que tener en cuenta Si vos estás abriendo una caja para conseguir puntos básicamente Te va a seguir conviniendo abrir Lo que viene a ser las cajas del evento Porque tienen más máximo Igualmente gente, yo supongo de que No va a ser con todas las cajas así Aunque también los vamos a volver a checar Vamos a buscar otra caja de 50 Menos mal que nos salieron esas 12.004 Porque si no veníamos para atrás De hecho, o sea Así todos seguimos perdiendo Si, si no, venimos mal Pero por ejemplo Si nosotros venimos a la caja Black A ver acá Claro, fíjense No, no, definitivamente va a convenir abrir Lo que viene a ser las cajas del evento Si tu objetivo es sacar puntos del evento Igualmente gente No, Black querido No seas mal Igualmente amigos Está bueno de que las demás cajas de la página También nos den puntitos Estamos básicamente olin Con el click que acabo de hacer Estamos Buen estado Por favor hermano Por reme el favor Escuchame una cosita Bueno Escuchame Pensé que podría ser peor No, es que estamos mal chicos Mirá, no nos alcanza ni para verla de nuevo Es que estamos pésimos Tuve que hacer unas magias Gente ahí, vieron como es esto Vamos a seguir con la King Defense Que me parece una caja con muchísimo potencial Es una caja de 2.40 amigos Ok, dos cuchillos Pero pará No nos emocionemos Porque claro Es que mirá, nos devolvió literalmente solo una Qué locura Amigos, hoy estoy muy mufa Boludo con las cajas Es impres... No, nos alcanza para abrir una sala No, no, seguimos en la misma Seguimos literalmente en la misma Esto es increíble Es impresionante Por favor hermano, un buen skin Ya va haciendo Factory New Capaz No, no lo puedo creer Amigos, el otro día Retiré una de esas de K-Drop Y miren 0.21 de Float Muy buen Float Cuatro stickers Kato 20, 19 Jolos Increíble A ver Igualmente amigos Yo te pido por favor K-Drop Dame un buen drop en la King Defense Es como que medio que me encasqué con esta caja Y a menos que se pase... No, es que no se va a pasar al M9 de Tiger Tut No, yo te conozco bro Igualmente Poco se habla de que tenemos 150.000 puntos ya, eh Ya tenemos 150k Y no nos alcanza para abrir una más Tremendo Y vamos a hacer amigos una batalla con French Defense Caja que vale 105 Voy a meter modo normal, modo clásico Principalmente porque yo no saqué ningún drop hasta ahora Y menos mal que lo hice así Gracias señor Pará, pará, pará No, festejé antes Lilo la va a romper ahora Bien Lilo, gracias por tu famitas Ahí tranquilo, una Vulcan también para nosotros Bien, bien Recuperamos un poco Pero que esto gente no lo saque del hecho De que con esto arrancamos el video, eh Y hubo como una redepo ahí en el medio Ok, ok, ok Gente, vamos a intentar hacer magia en el Ugrade Yo creo que se puede llegar a cumplir Eh, miren el skin que ya hay en Keydrop Ok, ok, ok Vamos a intentar retirarlo para ustedes gente Vamos ahí un poquito más de porcentaje Voy a arrancar a la derecha Espero que Keydrop no sea malo conmigo No lo puedo creer Chicos, eh Hoy es durísimo, eh Hoy estamos mal Vamos ahí de nuevo gente Uno tiene que salir Te lo pido por favor, eh No seas malo Bien Menos mal Ahí estoy por estornudar Amigos, entonces una vez tienen el skin que ustedes quieren Sea por Ubrades, sea por cajas, por batallas Por cualquiera de todas las funciones que tiene Keydrop Vienen acá arriba a la derecha Super fill gente Y apretan el botón de recoger Y el trade va a ser enviado a su cuenta en segundos Y no lo puedo creer amigos Tenemos 695 de balance 695 de batalla Esto es una locura Vamos a ir ahora sí Equipo 2v2 Y vamos a poner Underdog Acabo de ganar una clásica Vamos a ir a Underdog Y básicamente gente Esta va a ser mi forma de salvar el video Te lo pido por favor Tom No saques nada Zulip USS Me gusta como arranca esto Igualmente recuerden que Las cajas mas caras están al final Que es donde todo se puede dar vuelta Por favor hermano No trolleemos así Amigo, no trolleemos así Escuchame Zuli Este momento hermano Sácate ese cara a Midlopla Eh, no sé, algo No No Mirá, toma amigo La sacó el minimalware encima Pero nada amigos Tenemos ya acá el trade Esperando para poder ser aceptado Tristemente perdimos la batalla No salimos profit este video Pero no pasa nada gente Principalmente porque recién arranca el evento Así que tenemos muchísimos videos por delante Y porque tenemos este skin para sortear Me alegro que ya esté disponible en Queiro Para poder ser retirada Capaz que ya se podía Y yo no estaba enterado, eh Ojo al tejo Si van a jugar en Queiro Por favor siempre dinero extra Que no tengan ningún fin amigos Eso es muy importante Y nada muchachos Ahora si los dejo Espero que les haya gustado muchísimo este video Y nos estaremos viendo en el siguiente Un saludo a todos Nos vemos la próxima Chau 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 Chau